Se arrebató, me suelta todo No viene Hace unos días que caí del cielo Tú no eres ella Pero te deseo Quédate cerca de mí Dame esta noche Y aunque sea mentira Quédate esta noche Te acachaba, igual no se tose Hoy en la noche ya se ponen Dime, what the fuck ¿Cómo se me ha agachado? BX, no tengo una gacha Un cantidad de llego en la botella El VIP brilla más que una estrella Me gusta estar en la vida No, no, que yo juro que esta noche me desquito de ya Y ahora soy un pobre diálogo No tengo de tu amor, pero culo tengo varios Drogas y alcohol es necesario Solo juego solitario Uno me he borrado de mi diario Tú no eres ella Pero voy a convertirme en la... ¿Qué tal, Javi? ¿Qué está pasando? Se arrebató, me suelta todo Y en el trato Hace unos días Me caí del cielo Tú no eres ella Pero te deseo Que yo te saco de mí Bebé, dame esta noche Y aunque se va a tener Que yo amo esta noche Azaf Tú no sabes cómo soy, baby Hey, what the fuck Tú no se me agachar Y mi huesita tengo tachar Son los dos años en el agua Siguen los botes Dicela, dice la ventana Ya les expliqué mis historias Oye, pero porque ustedes Ustedes son bien observadores Porque en la historia Las letras salen al revés Y yo le he quitado un poquito también Y como que quiera lo vieron ¡Tiene vergüenza! Yanina me dice Ven ya a Perú ¿Yani, cómo estás? Todavía, por lo menos en un mes Debo estar yendo a mediados de agosto Así que lo bueno se hace esperar No, ya voy para allá No te preocupes ¿Para dónde? Para Perú No voy Ay, está bueno Comprando comida Me estoy muriendo del hambre Ese Javi Siempre madrugándose por nosotros Muy bien Ese es bueno Amanecemos, señores Hoy día También seré ese día Ay, Luimi me tiene sin sueño Así que prepárense Me siento como un zombie Tres de la mañana Yo te tengo una propuesta ¿Cómo hacerle entender Que conmigo tú te hagas mejor Que en mi carro Que en mi carro tú te ves mejor Que en mi carro tú te ves mejor No mereces que seas fiel Ni tampoco tu piel Bebé ¿Cómo hacerte entender? Que conmigo tú te ves mejor Que en mi carro tú te ves mejor El cuarto viene a Cristo El cuarto viene a Cristo, señor Eres muy bonita Pa' llorar por él No mereces que seas fiel Ni tampoco tu piel No Él no va a enseñarte Tampoco va a pensarte Dice que está ocupado En cosas más importantes Es la luz de que no deja ver Es olvidarte No lo dejes que se apague No lo dejes que se apague Como hacen de entender Que conmigo tú te ves mejor Bueno Estamos Con full lluvias Con frío A ver Azaf, soy tuya Soy tu tóxica Bien Azaf ¿Quién? El nivel alto de toxicidad Dice Cabo Rojo los llama Bueno, vamos El 4 de julio Vamos a entrar en Cabo Rojo Mi gente Ya confirmado En las playas de Cabo Rojo Pasando por el poblado Estamos yendo a la mejor fecha Así que Yo el 4 Estoy con Azaf ahí Para pasarla brutal Los que se quieran unir Ya saben Nos saludan por allí Mi gente En confianza Sin miedo a alguno Si nos ven Paran, hablamos Tiramos fotito De que sí Baja a Ponce Bueno, no conozco Ponce También quiero ir a Ponce Es que está lloviendo Y en ¿Cómo que? Che, es complicado Hoy el día Era para irme A Piñones Y seguirlo Para Para los cutes De Luquillo Y el crimen acá Ahí me dice Tu pelea con Hernán Nos mató de risa ¿Cuál de todas? ¿Cuál de todas? Yo he tenido horas con Hernán Pero bueno Con Hernán, tú sabes Me veo increíble Es un gran amigo mío Y nada Con él no podría pelearme De verdad Nos dejamos llegar Por la situación Nomás El nivel de oxicidad Y lo celoso Que ese ran Hace que me ponga así Me pone mal humor Me pregunta ¿Qué hacen? Bueno, estamos yendo A Vega Baja A la casa de sus papás A buscar unas cosas A buscar unas cosillas De paso voy a aprovechar Y meter un entrenamiento Ahí rápido Porque los gimnasios Los sábados Cierra temprano Los domingos también No son los sábados Sábado y domingos Cierra temprano Los sábados y domingos Cierra temprano Entonces como ya Nos levantamos un poco tarde Ya no llegamos Así que entrenaré En su casa Saludos para Ah, desde Rusia ¿Qué tal Javi? Hernán y él Están metidos en Ecuador Ahí se han desaparecido No avisan No llaman Muy mal Están metidos en su mundo Ellos ¿Qué tal la placita? Ayer fuimos a la placita, ¿no? ¿Ayer fuimos a la placita, no? No No Ya, no he ido todavía A la placita Me preguntan Entonces es que A la hora que iba Vamos a unir El parking 15 por ahí De este mes También Vamos a ir a Panamá Saludos para Panamá Bolivia Que siempre los ven No se pueden Máximo perro Dice Javi ¿Qué me parece Puerto Rico? Me parece una ciudad Súper linda Sí, va Bueno, es un país Y la ciudad de San Juan Me parece súper linda Perdón Hablando con claridad De todos los sitios Que he estado conociendo hasta ahorita Me parece muy bonito El clima también es chévere Porque tiene todo Hay un sol brutal Después hay tormentas Hay lluvia Es un clima tropical Que me gusta mucho Es interesante Y la gente es increíble Me gusta el calor de la gente Son súper buena onda Súper humildes Sencillos Y eso es cool La vibra es muy buena Muy interesante ¿Qué sigues llevando con Austin y Flavia? Claro Si Austin es uno de los mejores amigos Pero Austin ahorita Este es un momento con Flavia De viaje En su Eurotrip Que obviamente Hemos estado hablando Pero no tan seguido Porque estoy ocupado Yo también estoy ocupado Yo asumo que cuando esté en Lima Va a estar más tranquilo Y vamos a poder hablar más Dice que tengo que comer Sancocho Ah, Sancocho Con otro tipo de sopa Es como un sancochado En donde hacen un buen sancocho A ver Que represente el sancocho de Puerto Rico Dígame ¿Dónde venden el mejor sancocho? Si, no Le digo a mami que cada uno ¿A dónde salen la rumba por la noche? Ah, eso no se dice Pa' Brava Claro que sí Vamos a ir a Brava Ah, no sé quiénes han ido Me preguntan si me encontré con Fredito Sí, me he encontrado Me he encontrado dos veces con Fredito Me encontré con Fredito En T-Mobile El otro día Y ayer por Por la Loiza Ahí lo hizo De casualidad Sí, nos encontramos de casualidad Y ahí Ahí nos saludamos Súper bien Bien, rico bebecita ¿Por dónde conducen los caminos hoy? Qué bruto pongalecer Para allá Allá conduce Oh, chico O sea, que ¿para dónde va? Ya sé Estoy vergoniando Escucha Adelantaba el tiempo Ya fue al viejo San Juan Sí Aparentemente creo como que era hasta el 12 Me parece Estamos viendo ¿Qué significa YQ? Cristina Pues bienvenido a PR Me dice Camila Gracias Camila Tengo mi vestido Como el de tonta Tapa Aparente Me quieren muerto Andan comentando Lebrón no falla Aunque lo estén Gardeando Y no es que me manden La más tarde que me maten Escucha Porque soy el más real Y son 500 mil por chavo Yo no voy a cantar Me dice Yasmín Torres Que de Ecuador me espera Todo Ecuador Estoy loco de irme Me están etiquetando Las historias Los temas Mucha gente de Ecuador Muchas gracias A la gente linda de Ecuador Que me está mencionando Sus historias Con la canción Con las canciones Besos, besos, besos Bueno, lo que no saben Es que también Voy a grabar una canción Y la voy a grabar Con este señor Claro que sí Y va a estar Brutality Vamos a ver si también Capaz puedo hacer un videoclip Acá en Puerto Rico Dice Bello, ven a Magagüez O Área Oeste Pero avisa cuando lo hagas Es Mayangés El 4 de Julio Vamos a estar en la Juta Para el Oeste Mi gente A mí sin cojones Me tiene la fama A mí yo a los 25 Yo hago lo que me da la gana Y con lo mismo Desde aquí Alexa me dice Mi abuela te hace un sancocho Eso Esos son los mejores Los sancocho a las abuelas Mi pana Yo quiero probar ese sancocho ¿Cómo es? ¿A dónde le llegamos? Hola, claro Tú dirás Mándame la uvi Que Yo le he caído Cambio la forma en la que me venga Real está en el multe, baby Vamos a hacer las preguntas Estoy tratando de leer todos los comentarios Oli Aislin Aislin, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Katerin Andrea A ver, no estoy tratando de ver todo Fuiste a Guabate ¿Qué es Guabate? Un lugar Donde es el Chinchorreo Quiero hacer el Chinchorreo No sé qué fuck es el Chinchorreo ¿Qué es el Chinchorreo? Es que está bien mal el día Para Chinchorear en las cruzas El Chinchorreo Es que está bien yéndose por el centro La curiosidad A ver, a comer Me mata y no aguanto Yo te quiero tener Solo dime cuánto En calle Que te y tú y yo muy bien sabemos Que es diferente cuando nos comemos Estudios 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 El máximo cambiador de letras El máximo cambiador de letras Mi pregunta ¿Ese es mi primer S en Puerto Rico? Sí Sí lo es Mi gente, ¿vale la pena ir a Guavate con esta lluvia mañana? Guavate ¿O no? Guavate Si me dicen que sí lo llevo, pero con esta lluvia Pero no lo sé, Nick Mi mente Hablarte no me atrevi Si estoy conmigo, no puedo verte Se dice por ahí, que es lo que no mata Te sé más fuerte Si vuelvo a nacer, me vuelve a ir a conocerte La curiosidad me mata y no aguanto Yo te quiero tener, solo dime cuándo Es que entre tú y yo muy bien sabemos Que es diferente cuando nos comemos Te vi en la revista Saison Gracias Sí, hice unas fotos el año pasado, creo que fue Me avisa contigo para ir bañándome Oye, anda viniendo, loco, no te demores Eh, quiero repetir Es que se mueve aquí, me vuelve a entender Contigo la pase de cabrón, no te voy a mentir Si yo me mato y no aguanto Yo te quiero tener, solo dime cuándo Yeah, que entre tú y yo muy bien sabemos Que es diferente cuando... ¿Cuántos atuajes tengo? Debo tener unos 25 ahorita O sea, tengo varios Acá, aquí y más por acá Oye, baby, está conectado Sergio, vamos a pedirle que se conecte Vamos, espérate, deja que me estaciona ahora y nos conectamos los tres Yo me conecto del teléfono separado Sergio, conéctate, mándame solicitud ahora Cuida de mi esposo Ay, si ya estaba yo subiendo unos videos ahí Con mucho toqueteo ahí, ya no sé, rincándole encima de yo no sé quién ¿Qué? ¿Cómo? Sí, feo No, bro Mano Mano, no puede estar haciendo eso, mano Mano Máxima rata, mano Máxima rata Estamos en el pueblo de Bad Bunny Claro que sí, venga, baja perre Bueno, ya llegamos Ahora Uf, me ven las piernas, brother Escúchame, para entrenar vamos a usar estas pesas que están aquí Y ahí Y están todas mojadas las mancuernas ¿Esta que metes de tu mami o de tu papi? De mami Ah, ok La Highlander Ok Bueno Vamos a tratar de meter un max-treno improvisado Saludos para Dome Un besito Acabo de ver tu comentario Pitorro La curiosidad Me mata y no aguanto Yo te quiero tener Solo dime cuándo Es que entre tú y yo muy bien sabemos Que es diferente cuando nos comemos A ver Papi ¿Qué? Sales con todas las cosas A ver Primero saca ese letrero, ya Que se ve horrible Que feo letrero A ver, se cuadraba o más Y pensé que había una araña ¿Para qué estamos house? ¿Se puede? ¿Qué? A ver, a ver A ver Sí, va a ser fácil Está más pegoteado, bro A ver No, ahora Eso no va a salir Me voy a quedar sin uñas Si saco eso Ya Ay, qué llorón A ver Vamos Que le jode el maniquí Let's go, bro Pa' acá, bro Hoy día Hoy día Estoy empiladísimo, bro Empiladísimo Me voy a acicalar Y me voy a poner Un máximo outfit Hoy Mira, es una lluvia Mira esas nubes cargadas Parece que va a llover Hasta fin de año acá Increíble Ya Ya llegamos Vas a trabajar en Ecuador En Soy el Mejor Me encantaría Dice que es un programa Súper cool Así que Esperemos apenas Que Ecuador Pueda Hacer una presentación En Ecuavisa Y Me pasó la voz ahí Así que sería genial La conexión Oye, escúchame Saludos, Ecuador ¿Te vas a querer vivir acá? No creo O sea Todavía no tengo Decidido si me voy a querer A vivir acá o no Pero Estoy de paseo Estoy paseando Me gusta Sí ¿Qué tenemos por aquí? ¿Azaf sería con Austin? Creo que no se conocen Personalmente Me parece ¿Azaf? ¿Conoces a Austin en persona? Ah, no No lo conoce Obvio que voy a ir a Panamá Me preguntaría ¿Comiste alcapurrias? No Todavía no Yo creo que hay tiempo Para probar eso Pero todavía no Saludos para Panamá Mucha gente de Panamá ¿Pensaste en ser cantante? Bueno, yo canto desde chico La verdad La música es todo para mí Pero A estas alturas Como que no me puedo meter del todo En la música Porque es complicado Hay que tener mucha inversión para eso Así que Lo tengo como un hobby Algo que me gusta A ver Ir a San Lorenzo ¿Ok? Me preguntan ¿Do you speak English? Yes, I speak English perfect Bueno, hasta ahora he probado ¿Cómo se llama? El asopado Que estuvo muy rico De langostinos Y el mofongo Que está muy bueno Celosín, celosín Yo no soy ningún celosín ¿Ok? Saludos para Desde Portugal Wow Primera vez Dicen Dicen El sonido de los coquis Los coquis ¿Qué son los coquis? ¿Qué? ¿Qué son los coquis? Son unas ranitas Bien pequeñas Que hay aquí ¿En serio? No hay ningún sitio Me enseñarás Porque no conozco Las ranitas Sí, mi voz está mejor Ya puedo cantar Un poquito más Saludos para Eric de Argentina Un abrazo ¿Puede ser? Acá dicen ¿Qué? ¿Vivir en Puerto Rico? Podría ser ¿Por qué no? Ahí había Habría más sido Para todos ¿Qué? Ah, de puta madre Sí, queda perfecto Gracias, bro Gracias, bro Bro, fresh Luego al Yunque Que te lleve a la bolera De Puerto Nuevo No conozco Sería interesante ¿Ah, sí? ¿Qué dice? Me estoy quedando ciego No veo ¿Te he visto un show de caña? No Pero sería genial Creo que lo haré hoy día Fernanda se ha conectado Hello, Fernanda ¿Cómo estás? Al tiempo que no hablamos Mofongo con mayo ketchup Eso ya probé Muy rico Me gustó La curiosidad A ver Visita Isabela Las playas son hermosas ¿Cuánto tiempo voy a estar en Puerto Rico? Me preguntan Aparentemente es Este Hasta el 10 O hasta el 12 Máximo Porque me tengo que ir a Bolivia Bueno chicos Voy a desconectarme Porque me tengo que arreglar Me tengo que acicalar Estoy hecho un desastre Me voy a bañar Cambiarme Y estoy con unos pelos de loco Así que nada Fácil me conecto Más tardecita Un rato A ver si están conectados Y nada pues Les mando un besote Ya hablamos Later Ok Bye bye